En estos momentos vamos a hacer un enlace en vivo y en directo a Cancillería, al edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde en un rato más se desarrollará la conferencia de prensa del canciller Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, quien actualizará la información sobre los operativos migratorios que podrían afectar a miles de mexicanos en Estados Unidos y las labores para protegerlos, para proteger sobre todo sus derechos humanos. Rafa, estamos por todos lados, andamos desatados en Sin Censura. Te saludo desde las afueras del Zócalo hasta la Cancillería. Así es, Vicente. Buenas tardes a toda la gente que nos está viendo. Efectivamente, Vicente, estamos aquí en la entrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Estamos esperando a que nos den acceso, ya como pueden observar, ya nos dieron nuestro sticker aquí para que podamos entrar como prensa. Me comentaban que más o menos va a empezar entre las 12.45 y 1 de la tarde, va a empezar la conferencia del canciller Marcelo Ebrard, donde se van a tocar diferentes temas de migración, sobre todo el tema de estos operativos que se están dando en Estados Unidos, estos operativos masivos para contrarrestar y deportar a muchos latinoamericanos, no solamente mexicanos en general, pues latinoamericanos, Vicente. ¿Cómo ves? Así es, Rafa, creo que sin censura debemos de insistir en el número de mexicanos que están detenidos en centros de inmigración. Se sabe que hay 1.800 mexicanos, es lo único que han dicho, 1.800 mexicanos con orden de deportación final en centros de detención, pero los que no tengan orden de deportación final, que también podrían estar sufriendo estas condiciones brutales en las que los tiene el gobierno de Donald Trump. Hay que insistir si te parece con eso, mi querido Rafa. Y otra cosa importante, en el programa que está comprobado y confirmado, el programa para los deportados que no existe en México. Hubo simulación, sí, con Vicente Fox, con Felipe Calderón, con Enrique Peña Nieto y sus respectivos secretarios de Relaciones Exteriores sobre la protección y atención a los migrantes. Pero en este gobierno urge que se tome en cuenta esto que estamos sugiriendo, proponiendo, que el tema migrante sea prioridad para el gobierno en diferentes secretarías, porque en este momento podemos confirmar, Rafa, no existe un plan para atender a los deportados. Los van a atender como vayan llegando y como se vaya prestando la situación, pero la realidad es que no hay un programa en pie, estructurado, para atender a los deportados que regresan a su México lindo y querido. Así es, Vicente, va a ser muy importante no quitar el dedo del rengolón para saber las cifras exactas sobre el tema de todos los que están en centros de detención en Estados Unidos. Hay que ver qué cifras nos dan, hay que ver qué cifras podemos indagar para acotejarlas y ver que sí, efectivamente, les están dando la información correcta, en este caso al canciller Marcelo Ebrard. Y sobre lo más importante, Vicente, que toda la gente que está regresando a Estados Unidos o que son deportados, tengan una garantía, que tengan educación, salud, vivienda, trabajo, que es más importante, porque ellos han aportado mucho a nuestro país cuando estaban allá y yo creo que ahora que se están dando estas deportaciones y que están regresando a muchos mexicanos de Estados Unidos, pues deben de tener un apoyo por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Va a ser muy importante que el presidente, o en este caso el canciller, dé pauta a que efectivamente, como dices tú, Vicente, por así que papelito habla, ver qué es lo que nos puede dar con usted, qué compromiso hay y exigirlo, ¿por qué? Porque es muy importante proteger a nuestros paisanos mexicanos. Para las personas que aún no llegan a entender el porqué de nuestra insistencia sobre un programa para deportados, imagínese, el deportado llega después de 10, 15, 20, 30 años a México sin haber contribuido al Seguro Social o tenga acceso a vivienda a través del Infonavit. Todas estas cosas que son complejas deben de atenderse por parte del gobierno o que nos digan más o menos cuál es el norte en esta situación con un afán de construir y no de destruir, porque es un tema que no es que está de moda en Sin Censura, este es un tema que hemos abordado desde el primer día que nació Sin Censura para que no se vaya a confundir la gente sobre nuestra insistencia sobre este tema. Si sabemos de este tema somos nosotros y por eso insistimos. Y me preguntan que por qué no se hizo en otros gobiernos, pues acuérdense, el gobierno anterior fue el de la simulación, cuando Peña Nieto hasta llegaba al aeropuerto internacional de la Ciudad de México abrazando a paisanos, haciéndose el pendejo. Felipe Calderón, ni se diga, y Vicente Fox, pues se metió la enchilada completa, yo creo, por, ya sabe por dónde, porque pura labia y pocas acciones, mucho ruido y pocas nueces en otros gobiernos, y por eso creemos que es importante sugerir, insistir, en la creación de un plan estratégico y prioritario para los deportados en este gobierno de la Cuarta Transformación, Rafa. Así es, Vicente, va a ser muy importante no quitar el dedo del renglón, seguir adelante y marcar agenda, Vicente, porque yo creo que va a ser muy importante que todos nuestros paisanos tengan esos derechos que desgraciadamente, pues, cuando regresan o cuando están en estas dos naciones, pues, a veces parecen migrantes estadounidenses llegando a México, nada más para que la gente se dé más o menos una idea que en vez de que los protejan, en vez de que los cuiden, en vez de que tengan esas garantías, lo tratan como si fueran centroamericanos y lo vemos de esta manera. Yo creo que esto no se vale, yo creo que hay que darle esa dignidad a nuestros paisanos que, pues, repito, han aportado miles de millones de dólares año con año y que desgraciadamente no le han invertido los anteriores gobiernos a esos migrantes, a nuestros paisanos, para que incluso podían hasta traer más remesas si realmente los gobiernos anteriores le hubieran apostado a nuestros paisanos en Estados Unidos. Oye, mi querido Rafa, ya te está dando carrilla la gente que, cómo le hiciste muy fifí para llegar tan rápido a Cancillería, y les digo que te fuiste en metro, que literalmente sí hacemos circo maroma de teatro para transmitir sin censura. En esta ocasión, un servidor desde Palacio Nacional y tú desde Cancillería. Así es, Vicente, en metro, tal cual son las estaciones del metro, del Zócalo, a Bellas Artes, y ya nada más caminamos unas cuadras aquí a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es rapidísimo, lo hicimos como diez, quince minutos. Pues excelente trabajo, gran convicción y gran compromiso demuestran ustedes en el equipo que se ha ido a Cancillería, el buen Gunter y el buen Rafa, allá en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Estaremos al pendiente de lo que diga el Canciller, de lo que se diga, se informe en esta conferencia de prensa. Un abrazo, Rafa. Claro que sí, Vicente, estamos al pendiente y nos vemos a ratito. Claro que sí.